Lo que hemos hecho en el día de hoy es notificar la continuidad de la adecuación de oficio al Grupo Clarín. Obviamente, usted es público, después del fallo de la Corte Suprema que establece la constitucionalidad de todos los artículos de la ley, por lo tanto la absoluta ratificación de la vigencia de la ley, declarada constitucional en todos los artículos, lo que estamos haciendo, dándole cumplimiento a la misma, continuando lo que estaba suspendido justamente a la espera de la resolución judicial, que es la adecuación de oficio del Grupo Clarín, entendiendo además que con esto se completa el trabajo hacia la adecuación general del conjunto de empresas de la Argentina que tienen que adecuarse. Obviamente, está el proceso de adecuación voluntaria con todas las empresas que se presentaron voluntariamente, y está el proceso de adecuación de oficio, porque con la empresa que no cumplió con la adecuación voluntaria. La adecuación de oficio se inicia, como había cierta discusión, dudas sobre si la notificación anterior, nosotros para trabajar seriamente, para que no haya ninguna duda, lo que estamos haciendo es, a partir de esta notificación, empezar los plazos de la adecuación de oficio, para disipar cualquier duda. Me parece que una cosa que fue importante con la resolución, con el fallo de la Corte, es que se acabó la incertidumbre, se acabó la discusión, la ley es constitucional y hay que aplicarla. Y en ese sentido lo que hicimos hoy, entonces, es continuando con la adecuación de oficio, es notificar nuevamente e iniciar a partir de acá el procedimiento, que incluye, obviamente, los 15 días que tienen para ratificar la información que hoy dejamos, luego la tasación, luego la selección de lo que se tiene que concursar, los concursos, la adjudicación, y por supuesto, entonces, con los adjudicatarios, con los nuevos licenciatarios, asumiendo la titularidad, y en ese proceso de transición entre el titular anterior y el nuevo titular, tiene que garantizarse el servicio y la fuente de trabajo del conjunto de los trabajadores y trabajadoras, que es lo que tienen que hacer los titulares actuales. El grupo Clarín, no completo, pero sí, sí, su socio del 40%, presentó la voluntad de adecuación el 5 de diciembre y fue tratado el 7 de diciembre por el directorio. Pero no es el grupo completo, sino es una presentación que uno podría, para hacerlo sencillo, llamarla incompleta, porque representaba solamente el 40%. A ver, es una presentación que si el grupo Clarín quisiera tenerla en cuenta y completar la presentación que hizo su socio minoritario, podría desarrollar ese camino. Obviamente, para nuevas presentaciones sin tener un antecedente como ese, no se puede. Pero en el caso del socio minoritario del grupo Clarín, que tiene el 40%, se presentó el 5 de diciembre. En el caso de que el grupo Clarín, estos que están preguntando, quiera completar esa presentación y lo hace, y demuestra positivamente que tiene esa voluntad, el AFSCA, entonces nosotros tenemos, por supuesto, la decisión de analizarlo y evaluarlo.